Mirá los perritos de Sergio, cómo estaban nerviosos. Claro, sí, sí, nerviosos estaban, que perdió River. Voy a hablar un poco de fútbol, pero no, porque debutó en las tablas, en el teatro, rodeado de un elenco de drag queens, Sergio Boicochea, este fin de semana, en el escenario del Teatro Broadway. Estas son las imágenes de una apuesta que ideó, concibió, produjo Flavio Mendoza y después lo convenció a hacer esta especie de cruce de vocación, de carrera. Dice que terminó de decidirse porque sintió que era una obra que hablaba de la inclusión y que tenía que ver con desbaratar algunas de las cuestiones que siempre, tradicionalmente, persiguieron al universo del fútbol, acerca del machismo. De ser el gran arquero de la selección argentina, pasó primero a ser modelo, te acordás los avisos publicitarios y demás, de Slip y demás, después pasó a ser periodista deportiva, comentarista, después pasó a ser conductor de varios programas de interés general. Vos decís que ya tiene como una experiencia de exposición mediática y todo esto, pero esto es otra cosa. Tras noche del Teatro Broadway, si quieren ir a las 23.30, termina como a la 1 de la madrugada. Bendito tú eres, así se llama. Está bien, muy bien, muy bien, me digo hoy con... Bien.